Hola Esteban, ¿qué tal amigos de Imagen Radio? En una sesión en el Parlamento Canadiense en el año 2011 acerca de un proyecto de ley sobre delitos sexuales contra los niños, unos expertos en psicología afirmaron que la pedofilia es una orientación sexual comparable a la homosexualidad o a la heterosexualidad. El proyecto de ley era para enmendar el código criminal que buscaba aumentar o imponer una normativa de sentencias o castigos mínimos por crímenes particulares a los que atacan sexualmente a niños. La discusión parlamentaria se centró en la normativa de encarcelamiento mínimo y cómo los atacantes responden al tratamiento. Hubo expertos que dijeron que quienes eran acusados por abuso sexual de menores normalmente no dejaban de hacerlo a pesar de tener terapia y de haber sido encarcelados, argumentando que estas personas están aferrándose a lo que es equivalente a una orientación sexual, así como otro tipo de individuos puede estar aferrándose a la heterosexualidad o inclusive a la homosexualidad. Y un miembro del Parlamento, un diputado, expresó estar muy preocupado pues el supuesto experto estaba queriendo hacer pensar a los demás que la pedofilia es una orientación sexual y que no es posible cambiarla aunque quienes la tienen son capaces de abstenerse. Por su parte, este mismo diputado expresó, En mi opinión, la sociedad y nadie en esta comisión aceptará la pedofilia aunque sea una orientación sexual. Recuerdo un periodo no demasiado tiempo atrás en que la homosexualidad era tratada como una enfermedad. Ahora es aceptada. La sociedad la ha aceptada. No puedo imaginar que la pedofilia sea aceptada en el año 2011, dijo este diputado. De hecho, en el DCM-5 es el manual de trastornos mentales. En un momento dado, cuando salió publicado, se quiso incluir la pedofilia como orientación sexual y después se retractaron y mejor lo llamaron desorden parafílico. El hecho de lo que estoy comentando hoy es que, aunque suene imposible, es algo que se quiere normalizar. Es un poco como la ventana de Overton que ya hemos platicado en este espacio. Una marca de ropa muy famosa hizo su más reciente campaña hoy en el siglo XXI, en este 2022, justamente con alusiones sexuales dirigidas a niños. Fue un escándalo hasta que se hizo ver que era escandaloso, pero los líderes de opinión se tardaron en opinar. Hubo un cierto silencio como midiendo a la sociedad, esperando que se dejara pasar por alto dicha atrocidad. Es importante estar pendientes de este asunto, porque como familias somos quienes estamos obligados a enterarnos y a prepararnos para explicar y defender a nuestros hijos ante los constantes ataques a nuestra intimidad. Demos seguimiento, Esteban, amigos de Imagen Radio, a los comentarios en redes sociales y medios de comunicación para entender lo que se avecina y poder contrarrestarlo. Nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.